Vamos a ver en qué consiste el raster scan o lo que es lo mismo el funcionamiento interno del monitor y esto nos interesa mucho porque conocer el funcionamiento del monitor es la clave para que podamos pintar nuestros sprites y hacer nuestras animaciones sin que provoquen efectos extraños como el flickering que ya veremos en qué consiste como los parpadeos o sin que esto signifique que hay imágenes que se van a ver y otras que no simplemente porque no supiéramos cómo funciona el monitor así que es importantísimo que sepamos cómo va. Vamos a ello. El monitor funciona como veis en esta imagen de Niklas Roy básicamente a través de un haz de electrones que lo que va haciendo es bombardeando una pantalla de fósforo y tenemos que tener en cuenta que lo más importante no es esto sino que cada uno de los píxeles que hay en la pantalla de fósforo es bombardeado en un determinado momento es decir el haz de electrones va recorriendo la pantalla de fósforo poco a poco y eso significa que tarda un tiempo como veis aquí esquematizado dibuja una línea y luego baja a la de abajo las líneas rosas que veis aquí es movimiento del haz de electrones pero sin disparar electrones y las azules es movimiento en el que dispara y así es como va línea a línea pintando la pantalla. Esto lo vamos a ver más claro haciendo una idealización. Si ponemos aquí lo que es nuestra memoria de vídeo y nos vamos a inventar una memoria de vídeo ahora mismo de 4x4 píxeles y una pantalla igual de 4x4 píxeles que podemos pintar en color negro o en color blanco según si en la memoria de vídeo ponemos un 0 o ponemos un 1. Esto que veis aquí representa donde está ahora mismo disparando el haz de electrones y esto se va a ir moviendo por la pantalla siguiendo el esquema que acabamos de ver y nos va a dejar ver exactamente qué es lo que va a pasar cuando no tenemos en cuenta al haz de electrones. En principio la pantalla está toda en negro el haz de electrones se mueve por la pantalla y va avanzando y llega un momento en que decidimos modificar la memoria de vídeo y por ejemplo cambiamos estos dos píxeles de aquí que acabáis de ver. Hemos cambiado dos píxeles pero todavía no se ven en pantalla. Es decir, en pantalla no se van a ver las cosas de forma inmediata cuando cambiamos un píxel sino que tienen que esperar a que el haz de electrones que ahora mismo esté aquí pase por encima de esos píxeles. De hecho, en la siguiente vez el haz de electrones todavía no lo cambia. En la pantalla se sigue viendo en negro aunque en memoria de vídeo lo hemos puesto ya en blanco y es cuando el haz de electrones llega a la zona de pantalla cuando se cambia la pantalla que estaba en negro por blanco y es ahí donde el haz de electrones bombardea para que se vea blanco lo que antes estaba en negro pero hemos tenido que esperar algunos ciclos porque cuando hemos cambiado esto el haz de electrones no estaba en ese sitio. De hecho, esto que ha sido muy rápido y si fuera en una pantalla real podría llegar a ser más grave si cuando estamos en una posición como esta cambiamos un bit que está muy lejos de donde está el haz de electrones. Ahora mismo está aquí y el bit que hemos cambiado es en esta zona. Va a permanecer en negro bastante tiempo como veis hasta que el haz de electrones llegue a esa zona y es entonces cuando va a convertirse en blanco. Si estuviéramos dibujando una imagen veríamos que ahora por ejemplo lo normal es que el haz de electrones se mueva mucho más rápido por la pantalla de lo que nosotros somos capaces de modificar la memoria de vídeo. Nosotros normalmente vamos a modificar la memoria de vídeo muy despacito comparado con lo rápido que se mueve el haz de electrones. Para ver esto imaginemos que nosotros podemos cambiar un bit por cada cuatro movimientos del haz de electrones. Así es que vamos a intentar hacer un dibujo que tenga una forma como esta. Estos son los bits que voy a poner a uno para que formen una especie de X como veis con lo que tenemos ahora. Pero para ponerlos lógicamente vamos a tener que ir haciéndolo al ritmo que podemos. Podemos cambiar un bit por cada cuatro movimientos del haz de electrones. Así que cambiamos el primer bit, el haz de electrones se mueve. Como hemos cambiado ese bit se ilumina en la pantalla como veis. Este es el segundo movimiento del haz de electrones. Tercero, cuarto y ahora cambiamos otro bit. El haz de electrones se vuelve a mover una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y ahora es cuando podemos cambiar otro bit y casi a la vez se va a iluminar un bit de la pantalla y se va a cambiar un bit de la memoria. Con lo cual continuamos, se ilumina el siguiente y ahora lo que va a pasar es que dos, tres, cuatro y en esta posición es cuando podemos cambiar el siguiente bit. Pero el haz de electrones ya ha pasado por ahí. Esto nos va a generar un problema porque además ahora uno, dos, tres, cuatro y ahora es cuando cambiamos el siguiente bit. Se nos ha quedado en un fotograma de pantalla el dibujo que estábamos haciendo a medias y esto va a causar un problemita que veremos que se llama flickering porque en un fotograma dibujado de la pantalla se ve parte de lo que hay nuevo y parte de lo que había antes y eso produce que los fotogramas que se vean en pantalla no se vean completos y hagan como una sensación de parpadeo. Aunque el flickering será un problema con el que nos toparemos seguro en el futuro, ahora mismo lo que nos importa de esto es que cuando modifiquemos la memoria de vídeo tenemos que dar suficiente tiempo después para que pase el haz de electrones antes de volver a modificarla. Si queremos hacer una animación que involucre un píxel, por ejemplo como aquí, este píxel, que parpadee, para asegurarnos de que en pantalla se percibe ese parpadeo, lo que tenemos que hacer es modificar, esperar que el haz de electrones pase y volver a modificar después. Porque si modificásemos muy rápido dos veces seguidas y el haz de electrones no hubiera pasado, no se va a ver realmente en pantalla. Así es que es importante que entendamos este proceso para asegurarnos después cuando hacemos nuestras animaciones de que cada fotograma que ponemos pasa el tiempo suficiente como para que el haz de electrones lo dibuje realmente en pantalla antes de que lo volvamos a modificar. Bien, esto en el WinApe podemos comprobarlo. Aquí tengo el WinApe y podemos ver exactamente dónde está el haz de electrones localizado en un momento dado. Esto se puede hacer de la siguiente manera, voy a abrir el depurador y con nuestro clásico programita que lo voy a colocar en la dirección 4000 de memoria, voy a colocar ambas cosas aquí y vamos a poner un programita 3E, FF, 32, 00, C0, 18, FE. Que este programita lo que hace es pintar los cuatro primeros píxeles de color rojo, como ya sabemos. Pero antes de ejecutarlo, aquí en el menú Debug, tengo una opción que es Registers. Esta opción, si la cojo, salen determinados registros que ya iremos viendo lo que significan, pero nos interesa esta parte de aquí. Raw Highlight. Esto es lo que si lo activamos, vemos que aparece una línea que nos está indicando exactamente por dónde va el raster de pantalla en este momento. En realidad no es una, sino que hay dos, lo que pasa es que la segunda ahora mismo está fuera de la zona visible. Hay una vertical y hay otra horizontal y la cruz de ambas es por dónde va exactamente el raster en un momento dado. Bien, voy a ejecutar mi programa, pero lo voy a ejecutar paso a paso. Voy a poner la dirección 4000 y para asegurarme de que no tengo ningún problema, otra cosa que voy a hacer es desactivar esto de aquí que es las interrupciones. Para que no salte una interrupción y se ejecute parte de un código que no es mío, como hemos visto en otros vídeos anteriores. No nos preocupamos por ello, lo desactivamos y ya está. Ejecuto y voy a poner aquí abajo la dirección C000, que es donde tengo que modificar la memoria de vídeo. Como ya sabéis, aquí la memoria de vídeo está a cero y yo ejecuto ahora primera instrucción y meto el FF en el registro A, segunda instrucción y esto mete FF en la memoria de vídeo, en C000. Pero en la pantalla todavía no está mi pixel dibujado. Y de hecho, si yo continúo ejecutando esta instrucción, que sabemos que se va a quedar en bucle infinito todo el tiempo, yo continúo ejecutando, vemos como el haz de electrones va a ir pasando. Fijaos cómo se ve aquí lo que hemos hecho en el ejemplo anterior con nuestros pocos píxeles. Si yo marco dónde está ahora mismo la línea del raster y ejecuto una sola instrucción, con una instrucción como esta de aquí yo podría escribir en memoria de vídeo aproximadamente unos 4 píxeles y veremos que cuando ejecuto esto ha avanzado aproximadamente, que lo estáis viendo aquí, unos 8 por 3, 24 píxeles. Lo cual quiere decir que avanza muchísimo más rápido de lo que me da a mí tiempo a modificar la memoria de vídeo y eso nos puede dar problemas que veremos en un futuro. Pero bueno, ahora lo que vamos a ocuparnos es de dejar que el raster avance. Así que voy a dejar la tecla F8 pulsada y vais a ver cómo el raster avanza y entre todo este avance en un momento llegará la línea vertical que ahora mismo no se ve porque está en la parte no visible de la pantalla. Empezará a aparecer por arriba. Y como veis ya está apareciendo por aquí la línea del raster y aquí en esta cruz donde se juntan es donde ahora mismo está exactamente el haz de electrones. Si mantengo pulsado veréis que esto va a ir bajando poco a poco línea a línea conforme se va completando y llegará un momento que alcanzará la zona de pantalla donde yo he modificado que es C000. Ahí donde están mis 4 píxeles pintados. Cuando el haz de electrones alcance esa zona va a ser el momento exacto en el cual se pintarán en pantalla y como veis está tardando un montón de tiempo. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestras animaciones y en nuestros dibujos. Continúo avanzando como veis ya se está acercando y llega un momento en la siguiente va a ser que justo ahora paso y si os fijáis aquí en esta zona voy a ver si lo puedo ampliar para que lo veáis ya se han pintado mis 4 píxeles. Lo veis ahí. Bien pues así es como funciona el haz de electrones y la pantalla. Y esto como veis es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestros dibujos y animaciones si queremos que efectivamente se vea en pantalla lo que nosotros queremos que se vea y no que modifiquemos la memoria muy rápidamente y entonces no se vea la animación como queremos. Ahora ya entendéis cómo funciona el raster scan. Iremos viendo más detalles del mismo conforme los necesitemos pero seguro que esto os viene muy bien para hacer vuestras animaciones mucho mejores y para conseguir los resultados que vosotros queréis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.